Buenas tardes, mi nombre es Max y ahora les comparto en el segundo vídeo, como les prometí, las técnicas para obtener maracuyá con esta configuración que se ve aquí, que ya expliqué en general en el último vídeo que grabé. Así que ¿cómo se hace? Ya que el maracuyá se queda así, es importante que lo guíes desde que plantes la plántula en el hoyo final. Entonces, la plántula vino aquí, en el caso de mi plantación, cuando tenía unos 30 a 40 centímetros de largo, hace 6 meses. La plántula fue conducida hasta la parte superior de la espaldera por una rama tutora, en realidad un alambre tutor, que en el caso de mi plantación era de plástico, pero se puede usar un hilo de nylon o de algodón, de alguna manera adhiriéndolo al suelo y la parte superior de la espaldera, para que puedas enrollar la plántula a lo largo de esa cuerda hasta que llegue a la parte superior de la espaldera. Primer detalle, el maracuyá tiene 4 tipos de ramas que nos interesan, la rama primaria, las ramas secundarias, las ramas terciarias y las ramas cuadricias, y las ramas terciarias y cuadricias son las principales encargadas de la fructificación, es donde más aparecen frutos, por supuesto que pueden aparecer incluso en la rama secundaria. Así que esta de aquí es la rama primaria, ya la he deshojado, porque a medida que envejecía hasta prescindía de las hojas, pero para que llegue hasta aquí he ido cortando toda la rama, por cada capullo que sale debajo de una hoja como esta que se ve en esta rama terciaria hay que arrancarla, en el caso de la rama primaria hay que podar estos brotes corrigiendo y llevar la planta, la rama primaria hasta arriba de la espaldera sin brotes. Cuando cruza el nivel superior de la espaldera, de 5 a 10 centímetros, haces la poda, la primera poda, ves, esta rama ya está curada desde hace tiempo y ya no crece. Después de eso, deja que surjan, o crezcan, dos brotes, que serán los secundarios, estos llevarás uno a la derecha de la espaldera y el otro a la izquierda de tu espaldera. Y ahora permitirás que crezcan hasta el punto deseado, si el espacio entre tus plantas en espaldera es, por ejemplo, de 3 metros, cada rama solo podrá crecer 1,5 metros. En el caso de mi espaldera, que tiene un espacio cada 5 metros para las plantas, la rama tenía que crecer 2,5 metros, la rama secundaria a la izquierda. Cuando llega al final previsto, en este caso 2,5, se hace otra espaldera, como se puede ver aquí. De la misma manera en el otro lado, en la rama que se extendía hacia el lado derecho, debes enrolarlo alrededor del alambre superior de la espaldera y cuando llegue al punto deseado, donde está, es aquí. Ya ese lo pasa a otra planta, tú haces la poda. Lo importante, mientras va creciendo irán apareciendo brotes terciarios. No puedes dejar crecer los brotes terciarios, debes cortarlos, podarlos. Solo dejarás que se desarrollen los terciarios cuando los secundarios alcancen el límite de longitud que quieras según el espaciado definido en tu espaldera, como decía antes. De esta forma conseguirás un crecimiento más rápido de las ramas secundarias y de las terciarias, cuando crezcan, crecerán todas juntas, por igual. Ahora mira, después de llegar a ese punto, entonces dejarás crecer los terciarios y luego los conducirás hacia abajo. Luego de alcanzar la longitud necesaria, lo conectarás al cable intermedio, continuando el mismo creciendo, lo conectarás. En el hilo secundario, por cierto, en el hilo, perdón, en el hilo de abajo de la espaldera. Nuevamente, un criterio importante, no dejarás crecer todas las ramas terciarias, necesitamos ramas separadas aproximadamente 30 centímetros. La planta lanza una rama terciaria debajo de cada hoja, si te fijas notarás por ejemplo que aquí tengo una rama terciaria podada, aquí tengo otra. Quiere decir que en este intervalo aquí que tiene 1, 2, 3, 4 hojas, tendría 1, 2, 3, 4 ramas terciarias. Entonces las podé, o sea, entre cada 4 ramas terciarias, dejo 2 que da aproximadamente los 30 centímetros deseados. Dejo 2 y podo 2, así sería una rama que crece, 2 que se podan, 1 que crece, 2 que se podan. Y entonces la espaldera tiene esta configuración, o mejor dicho la planta. ¿Y qué hacer ahora con las ramas cuadriciales? Mientras crecen los terciarios, aparecerán cogollos debajo de las hojas de las ramas terciarias, pero no los dejes crecer hasta que la rama terciaria llegue a unos 10, 15 a 20 centímetros por debajo del alambre inferior, esto hará que las ramas sean terceras. Crecer más rápido. Durante este proceso puede haber un comienzo de fructificación, y entonces ganas con eso, dejas que aparezcan los frutos, pero los brotes cuadricales los extraerás. Cuando las yemas, las ramas terciarias, tengan la longitud deseada, entonces dejarás que salgan las yemas cuadriciales, pero observando si son yemas que tienen yemas, como esta de aquí por ejemplo, y no dejar que sobrepasen el límite máximo de la intervalo entre las dos plantas. Lo ideal es que ni siquiera toque el ramal terciario vecino, ni el derecho ni el izquierdo. Mira que ya hice la poda de la correa. No lo corté más corto debido a este brope aquí, y ya no presenta el riesgo de entrelazarse con las ramas vecinas. Mi maracuyá siempre estará así, siempre limpio, con las hojas a la vista, lo que facilita el control de plagas como orugas por ejemplo, o incluso peces. Todo tipo de plagas que puedan aparecer serán más visibles porque no tendrán mucho para esconderse como árboles de maracuyá muy densos y muy grandes, como los que se ven por ahí. Y al ser más pequeña la superficie de las hojas también favorecerá la lucha contra las plagas mediante pesticidas. En mis plantas he estado utilizando exclusivamente aceite de nin y acicalado, cuando aparecen algunas plagas que podemos eliminar. Y nin hoy le ha sido muy efectivo. Entonces puedes investigar al respecto y verás que se vuelve sistémico y crea una defensa interna en la planta aplicando un intervalo de 15 en 15, 20 en 20 días y siendo muy eficiente en este aspecto. Te voy a mostrar que tal vez seas un poco escéptico con este modelo, entendiendo que tal vez con menos, menos la planta da menos frutos. Como mostré en el último vídeo, solo mira esa planta en el fondo, las dos o tres plantas en secuencia que están en el fondo del huerto, al lado de la pared, la cantidad de fruta que hay en esas plantas. Vea esta planta aquí, que también está en la calle donde estamos filmando. No solo hay muchos frutos, también son frutos muy grandes, de excelente calidad, muy bonitos. Entonces, también aquí, vea otra planta muy cargada. Solo mira el tamaño de esa fruta de la pasión, mira esas frutas, que cosa tan fabulosa. Esta fue la primera planta que frotó, sus frutos eran un poco más pequeños, por alguna razón fisiológica, el estado de la planta en sí, pero todos ellos sembrados según este sistema que les mostré. Si crees que quieres dejar un espacio más pequeño entre las ramas, también puedes hacerlo, como hice en este caso aquí para experimentar. Salí de sucursal sí, sucursal no, sucursal sí, sucursal no. Mira aquí, las ramas de tejido han sido cortadas. La planta es muy limpia, muy clara. Mira este cuadriario, que belleza. Tiene tres brotes. Tenemos tres frutos potenciales, y esta renovación en ciernes ocurre todo el tiempo. Vale mucho la pena plantar tu asal de maracuyá de esta forma, o tu maracuyá, o tus al menos dos maracuyás, lo cual es ideal si plantas al menos dos plantas. Y este sistema también se puede adoptar, como decía, para barreras. Y en el siguiente vídeo les voy a mostrar, aunque no esté formado, cómo se puede hacer una barrera de maracuyá, un árbol de maracuyá en una barrera, siguiendo el mismo método de poda para estructurar la planta. Aquí está el consejo, y espero que lo hayas disfrutado. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!